Tenemos algunas normas que cumplir, recomendamos a los estados por medio de decisiones, declaraciones, marcos normativos que se elaboran. Dentro de ellos hemos presentado como representante Bolivia este marco normativo donde se aprobó en el mes de junio recientemente para poder presentar un marco normativo en los diferentes parlamentos. Tendríamos que analizar todas las constituciones que componen el parlamento andino con 5 países, en Indígena más de 20 países, en Amazónico 8 países así sucesivamente en otros parlamentos. En lo cual tendríamos que analizarlo y se ha discutido bastante con grandes expertos que nos han acompañado y se aprobó este marco normativo de turismo comunitario. Nos motiva para llevar juntamente con el Ministerio, tanto con las organizaciones, está presente el miembro de la Confederación Sindical de los Chabalos de los Carpecios de Bolivia, tanto nuestro hermano Ejército de Gablemente que está del Ministerio, en lo cual para llevar este 16 de noviembre según un programa especial para poder empujar este turismo comunitario. ¿En qué contiene? Lo que contiene es promocionar nuestros lugares turísticos y también promocionar para nuestros jóvenes profesionales que ya saben que no pueden emprender donde, entonces motivarlo a ellos. son dos propósitos. ¿Cuáles son? Primero, lugares estratégicos que tenemos donde dice comunitario, todos debemos ser partes. Tenemos el turismo tradicional en todos los países, pero hay un turismo comunitario donde están. Muchos expertos de otros países nos preguntaban qué quiere decir comunitario. ¿No entendían? Visitamos en Colombia a Santa Marta donde participaban privadas, públicas, la comunidad, donde juntos son actores en este promoción del turismo comunitario. Entonces, lo cual enlazamos en Bolivia, tenemos muchos lugares estratégicos, por ejemplo, hay un camino inca, caparñán, ya está empezando desde Ecuador, pero incluye Bolivia. Creo que están trabajando también en Bolivia, hay muchos proyectos que tiene, entonces, para enlazarlo a eso. Entonces, y conocemos Irán y Irán. Nadie sabe que hay aguas termales en Irán. Irán incluye aguas termales. No solamente podemos hablar turismo ambiental, turismo agricultor, turismo, deportivo, turismo, creadores, empleadores, etcétera, etcétera. Hay mucho que tenemos que contar. ¿Por qué se mueve este turismo comunitario? En Estados Unidos se habla muros. En otros continentes, mucha delincuencia. Pero el mundo mira a Latinoamérica específicamente que lleva a este Estado Público Nacional de Bolivia. Este nombre es incluso como un turismo ya para el mundo. Entonces, lo miran todo, producción, artesanales, organizaciones, etcétera, etcétera, está dando una visión al mundo, en lo cual hay una mirada. Por eso el Parlamento Andino se ha dicho, turismo comunitario es muy importante, donde los estados que no están todavía motivados, tenemos parte ejecutiva, que pueden implementar con políticas innovadoras. Para mí, se está programado para poder participar en la visión social de la Confederación y en los entidades del turismo comunitario del turismo, también parte nuestra, con parlamentarios subestatales, el mismo Ministerio de Cultura y Turismo, en lo cual invitamos a todas y a todos para poder informarse, para poder aportar y participar. Al mismo equipo, a los actores de las universidades que tenemos en la Basofea, tanto como UNSA, lo pasamos para que los puedan presentar, porque parte académica es muy importante. Cuando un profesional sale, no hay dónde puede trabajar, ¿qué puede hacer? Entonces, hay mucho que hacerlo y juntos trabajar para ir adelante. Esto quedamos esperándonos, invitándonos a todas y a todos, que juntos podemos empujarlo, para tener un turismo sano, un turismo medicinal, cuando exponíamos, hasta nuestras ropas eran medicina para nuestro cuerpo físico, cuando hablábamos de turismo. Entonces, muy importante, para terminar, digo, en Estados Unidos alguien ha vivido, ha vivido con 113 años, en Japón con 116 años, en Bolivia sorpresivamente aparece con 126 años. Entonces, ¿quién era esto? Esto motivó, yo mismo casi he dejado ahí, pero el mundo miró y nos dice, ¿qué ha comido? ¿Qué vivía? ¿Con qué se vestía? ¿En dónde ha vivido? Entonces, ellos nos miran qué alimentaciones consumimos, qué distancias tenemos, cuál es nuestro medio ambiente, cuáles son nuestros impulsos hídricos, o sea, que tomaron el título, 25 mil esquilos, llevaron, y hay una motivación gran mirada hacia Bolivia, a un Estado multinacional. Nos motiva mucho, nos alienta, y quedamos felices para coordinar juntos, para llevar con nuestras organizaciones, el pueblo en general, todos y todas. Muchísimas gracias a las comunicaciones de todos los participantes, a todos los ministerios, y a todas las organizaciones sociales. Unas alegrías, hermanos, alegrías a nuestro turismo comunitario. ¡Aña, aña!